Hola linda, cuando me llevas al cielo otra vez Quiero recorrer tu cuerpo, quiero comerte la piel Quiero volar tan alto, quiero sentir que vuelo Ahora que quiero el suelo, si contigo toco el cielo y mucho más Y mucho más Un saludo para toda la gente de Lerardo.co Dragón y Caballero, bueno estamos promocionando la nueva canción que se llama Hola Linda Una canción muy romántica, en palabras que artista se la dedica un hombre a una mujer Está bien tragado esta persona, y pues le estamos apostando nuevamente en esta producción Es sencillo digamos, a los ritmos tropicales, a las fusiones caribeñas Que siempre hemos trabajado desde hace 7 años, Dragón y Caballero ¿Qué pueden esperar de Dragón y Caballero? Dragón y Caballero es un grupo, como ustedes saben, muy musical Venimos con todo el poder de nuestra banda, tienen que ver el show También le vamos a hacer un homenaje al gran Joe de Arroyo Y bueno, hoy es un viaje musical En serio, tienen que ver a Dragón y Caballero en vivo porque van a bailar bastante Yo no water me Enamorado, enamorado, enamorado estoy Lo llevo en silencio Enamorado, enamorado, enamorado voy Lo siento y lo pienso Enamorado, enamorado, enamorado voy Tus besos, tu cuerpo Enamorado, enamorado, enamorado voy Tras de ti Es mi gente, nosotros somos Dragón y Caballero Y esto es un saludo para todos lectores de elherardo.co Ya tú sabes, el equilibrio perfecto Si no water no ¡Vamos!